El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, sostuvo un encuentro con la directiva de la Junta Vecinal Número 11 Arturo Prat, del sector Huertos Familiares de Puerto Natales. La reunión, que se enmarca en escuchar y trabajar en conjunto para el desarrollo territorial, tuvo como objetivo principal conocer las inquietudes y necesidades de los vecinos y vecinas del sector. En primer lugar, quiero agradecer la visita y el saludo de parte de la directiva de la Junta de Vecinal Número 11 Arturo Prat, del sector Huertos Familiares, con quien tuvimos la oportunidad de conversar respecto a algunos proyectos que están pendientes. Y una de las preocupaciones que tenemos como gobierno es ver el tema de la equidad territorial. Abordamos varias temáticas, entre las que quiero destacar son algunos proyectos que deben ser financiados por el gobierno regional, que tienen que ver con la rimpiadura de los caminos, no solamente los 1, 2, 3 y 4, sino otros también, Pablo Ortega y otros de otros sectores adyacentes a los huertos. Ver algunos temas con el Ministerio de Obras Públicas en lo que respecta a la ampliación del servicio sanitario rural, que es una preocupación, además de las cortes de agua que hemos tenido en los últimos días. Y me dan a conocer también algún tema que tienen pendiente con un proyecto, un convenio que se ejecutó entre el gobierno regional y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, que tiene directa relación con ellos. Así que asumimos también ahí algunos compromisos, coordinar algunas reuniones, en este caso con el Ministerio de Obras Públicas, también una conversación pendiente con el Ministerio de Bienes Nacionales por el lugar en el cual ellos tienen ubicada su sede, el tema de comodato que nos interesa también, puesto que es muy necesario que estas organizaciones cuenten con una sede, para que cuando nosotros nos queramos reunir con ellos, vayamos a su lugar, a su espacio, de tal manera de poder abordar con mayor comodidad las problemáticas que ellos les han quedado. Por su parte, la Presidenta de la Junta Vecinal, número 11 Arturo Prat, Jacqueline Palma, agradeció la voluntad del delegado por reunirse con ellos y escuchar los problemas que les afectan y que vienen del año 2019. Junto con venir a saludarlo por este nuevo cargo que está representando Guillermo Ruiz, quisimos hacerle saber todas las conversaciones que nosotros habíamos tenido antes con la delegación y hacerle ver todos los problemas que tenemos en el sector huertos familiares, que son los mismos que estamos comentando desde el año 2019, donde le mostramos una carta que enviamos al Ceremí de Obras Públicas y que es lo mismo, tema de caminos, tema de los proyectos de agua potable que están hace mucho tiempo en proceso, pero que ya están como para licitarse y que nosotros necesitamos que estos procesos sean lo más ágiles posible y no seguir esperando durante tantos años, porque ya son muchos dos años en que huertos familiares se ha visto relegado y es un sector que está creciendo constantemente, por lo tanto, cada vez se nota más la falta de inversión de parte del Estado. Por lo tanto, quisimos hacerle saber cuáles son los problemas que tenemos y ver las posibles soluciones de aquí en adelante. ¿Llegaron a algún tipo de acuerdo o algún compromiso? La verdad que el delegado se comprometió ahora a coordinarnos algunas reuniones también con algunos orientamientos públicos y también a resolver y ver en el gobierno regional en qué están los proyectos que ya tienen asignado presupuesto. El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz, manifestó su compromiso de trabajar en conjunto con la Junta Vecinal Número 11, Arturo Prat, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector huertos familiares.